acá salió un asado a mediodía y se terminó de noche encendimos el fuego y pusimos en nuestra parrilla estos chorizos cali que son espectaculares bien crocantitos por fuera son un manjar sin dudas los mejores chorizos que se hacen en uruguay además hicimos un pollo entero y una flap meat de vacío bien salado lo hacemos vuelta y vuelta súper jugoso mirá el punto de la carne lo que es es realmente maravilloso la vamos a ir dando vuelta para simplemente sellar y quitar el pollo posteriormente le vamos a poner limón sal orégano y tomillo esta es la carne súper jugosa deliciosa y para la noche sacamos productos cali entre ellas la munich la salchicha tipo suiza y las morcillas saladas rellenas de queso y aceituna reenganchamos con el fuego las morcillas son insuperables estas son saladas rellenas de queso y aceituna miramos luego continuamos con la salchicha munich esta es la munich cali es una salchicha parrillera rellena con queso espectacular nos partimos la boca con amigos y después la carne fue el último toque mira lo que es este pulpón tremendo de carne sanador y y y ¡Gracias!